Calco, vamos a hacer conteo, vamos a hacer conteo ya, 3, 2, 1, va. Una de las tramas más difíciles que voy a hacer, realmente no me salga, pero creo que en este caso creo que voy a hacer intencional damage, realmente la otra está muy RNG, así que prefiero no arriesgarme, si tengo intencional damage acá, saco para poder pasar, aparte de lo más complicado es que realmente es el último zombie y la zombie femenina, porque la zombie femenina tiene los brazos más largos, así que veamos cómo nos sale. Aquí en la versión de GameCube te puede saltar las escenas, último puede ser RNG, salió bien. Y vamos a hacer unos quick shots, paros rápidos. Se me salió mal, pero todo bien. Ya vamos llegando a la parte del RPD ya. Acá hay un frame perfect para poder saltarte el video, que es ahora. Me pasé un poco, perdón. Aprende dos veces sin querer, pero todo bien, no tengo un problema. Acá también tiene un frame perfect, pero un poquito más complicado. Ahí salió bien, del video. Calco asomado. Primero es con una serie gamer. Vamos poniendo la tarjetita. Luego la versión japonesa, porque hay menos enemigos en esta versión, en algunas partes. Y también por los textos. Muchas gracias, Julián. Después de mí, viene Calco con Kaizo Mario World 2, Farragán va a estar, pero... Uf. Cero line, una CRD. Dilan, muchas gracias. No viniste hoy día. Buena, Claire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, estoy acostumbrada a tener micrófonos tan profesionales. No estoy acostumbrada a eso. No estoy acostumbrada a tener micrófonos tan profesionales. 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 El juego, la verdad. Alba, ahora voy a hacer un Strat para disparar a la zombie y que no me alcance a morder. Dejo un espacio para que yo pueda pasar. Vamos a buscar la otra gema. Esos son niños que realmente no te dañas, pero sí te hacen tardar mucho tiempo. Esto no es fácil. Salió perfecto, casi me agarran. No, no puede no. No puede, no puede. Disculpen las palabras, pero perdón. pero claro vamos a poner la medalla de unicornio el micrófono la escuela tiene grande bien salió el primer dodge de leaker lamentablemente estamos a un lado por eso no podemos estar todos juntos pero la idea es que hubiera sido como una mini quinto como si me lo tenéis la guapa en la rantera y un poco cada vez que habla que rico huevo huevo rico huevo rico huevo rico huevo 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 muchas gracias por el como es mario saludos ł si muchas gracias por el rey muchas gracias mucha gracias mario de verdad un saludo No, yo conozco a Malu, no, 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 muchas gracias, chicos, de verdad, que teníamos muchas gracias, muchas gracias, que no hay mucho más. ¿Qué hacen ahí? ¿Va a pasar? Bien. No puedo, tenemos. el guardia este ha molestado todo el día a toda la gente que está haciendo el stream como buleado no importa, sigamos con la rara no importa no sé porque quiere pasar pero no sabe que se podría tirar para el otro lado se ve que la persona está haciendo algo pero oigo vamos a ver una pero ha sido de todos los días un grande antiguo, un grande, un bebé un bebé siento que me ayudan a ver lo que se puede hacer es que el helicóptero se estrella en una suerte parte Y hay que apagar el fuego para poder pasar al otro lado del segundo piso. Yo les pido ahí dos. Y hay un dodge más o menos difícil. Muchos zombies. Muy bien. Y hay que apagar el fuego. Buenas vueltas. Buenas vueltas. ¿Se escucha como el pico? ¿Igual rico? Dice que se escucha como el pico. Dice que se escucha como el pico. Me traspico re. Dice que se escucha como el pico. ¿Pasó? 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 ¿Galor? ¿Pasó? ¿Pasó? Dice que se escucha como el pico. ¿Pasó? 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 October 2. ¿Pasó? la integrada gracias casi no lo tengo echado lahabitación muchas veces vamos a casar allí en parte de Japón gracias a ver un poco mal Me apuró la zombie, eso fue, me apuró un poco y fue mal ahorita a mí. Oh, acá sí me salió. Casi. Salió más o menos bien. ¿Qué pasa? En el zombie se me adelantó. Me paró una hierba porque ya ha tomado ya. Oye, ¿también está allí? ¿Puedo fallar? ¿Puede que no? Mal. Pero, ¿se puede arreglar la paz? Pero, si me apuró los zombie tres veces, ella ya. Pero, la rampa por ahora va decente. No me lo acerqué tanto porque se escucha como peito. ¿Salió bien un touch? ¿Escuchas mejor? Bien. Está bien, entonces. El problema un poco también que me complica es que no escucho mucho el audio. Entonces, no sé cuándo me van a atacar o no. Dependo del... Dependo del audio del juego, pero se escucha como... No escucho nada, de hecho. La escena. Tocaba un frame perfect que lamentablemente no puedo escuchar. Tocaba un frame perfect que lamentablemente no puedo escuchar. ¡Cabezado! ¡No! ¡Por sí! ¡Si ya está bien! y avanzando por otra parte complicada que las arañas se te tiran veneno mucho daño me ando apurando mucho, ahora tengo las manos frías veremos que no me cague, querido amigo, oh shit, bien los plugs son horribles pero así se llaman para tener más espacio en el inventario para lo siguiente que tenemos que tomar ya vamos a un tercio de la RAM prácticamente a menos no me ha pasado cosas que cuando estuve practicando me fueron horribles por ahora, el laboratorio de hecho todavía me da un poco de susto por los leakers ¿Estás infestando? ¿Estás infestando? ¿Estás infestando? ¿Estás infestando? Hacer el pule de la caja para poder tomar la llave de trébol no hay que empujarlo completamente, no es necesario, el agua va a acomodar las cajas siempre y cuando uno lo ajuste bien que vamos volviendo ya me salen mal los kits de vídeos porque no escucho ni hueá ¿Cobie batte? ¿Cobie batte? ¿Cobie batte? ¿Cobie batte? No Quien hacer lo mío, macinada, compartir con la gente pasarla bien y todo ¡Oye! Ricardo hacía que me concha, pero… Lo que no tendré aprovecho de toquetear la silla de toquetear la silla Acabo de esquivar bien. Vamos a buscar la magnum ahora. La gomía. Ya nos queda bastante poco para terminar la parte del RPB ya. Vamos a tomar una hierba por si acaso es un caso de seguridad. No me quiero arriesgar con lo que pueda pasar. Realmente eso no se hace, pero como estoy, estamos en una exhibición así, relajada. Bien, perfecto. Vamos a ir a la strap vieja. Muy bien. Yerba buena. Ey, Wolf. ¿Qué estás? Salió mal. Bueno, eso salió bastante bien. O sea, que pasan, pero todo bien. Nada grave. Vamos a tomar spray. Ouch, tomar, eh. Ah. Saludé, Wolf. Ey. El último puzzle de acá. El engranaje ya. Sí. Pues listos, ya acá. Vamos. Este dodge va a ser difícil, pero esperemos que salga bien. Bien. Y perfecto, salió perfecto. Bien. Muy bien, salió bien. Muy bien ese red pathway. Bien. Nada, ¿cómo está ahí? Salud. Estamos. En Chile, sí. 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 Uy, casi me langüetea todo el puertito. Todo bien. Ya nos vamos yendo ya del RPD. Un poco lento, me disculpo. Maché mal. No. No. al mejor emulador saliendo de acá ya ahora vamos bastante bien lástima que me salió mal la parte durante el evidence room pero al menos la parte de real hardware que también es una parte súper crítica del juego salió perfecto ahora otra parte pesada en la araña no nos vayas a cagar la araña pero todo bien, va a salir bien vemos oh, oh, casi, casi, casi me cago todo bien todo bien, todo perfecto me están tirando un flash me duele el ojito me duele el ojito me duele el ojito me adelanté un poco murió pero déjame pasar mijito gracias ups salió bien bueno, no lo lió mal, casi me ataca cada vez estoy más cerca de la luz mis ojos mis ojos me duele la cámara en el ojo yendo ya parte de ida nada nada interesante que hacer en esta round solamente llegar hasta el punto para poder activar la escena de Lyon saludo rolo ven, espirran ven 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 no no, no puedo no no puedo que no escucho nada nada no escucho nada por eso no puedo hacerlo estoy guiándome por recordar sonidos del juego pero no escucho nada en este momento de verdad pienso que puse la tele a todo volumen pero como estamos cerca del 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 escenario estamos cerca del escenario no escucho ni hueá llevamos bastante bien llevamos ya ya un poquito más de la mitad del juego tenen cuidado con los arañas son un poco más difíciles de esquivar acá oh casi me casi me atacan ahí ahogamos sí un poco más difíciles un poco más difíciles de esquivar acá no escucho nada hola hola como estás saludos calca al pejerá al pejerá harto ahogamos la colión la mayoría todos los investiguen tienes que usar un juego como cinco minutos todos quieren no sé jugar el juego nada por eso la medalla ahora con las manos me sudan las manos tengo helado Juan y el sí tú estás mi líder sí mi franquí sí no me no me ¿Qué va a pasar? Oh, shit. Oh, shit. Tengo... Lo tengo, pero rozándome esa araña. Rozándome. Se mata la... Oh. Ada, please. Bien, Ada. Buen trabajo. ... What do you mean? What do you mean? Oops, me basé un poco. No fue raro, se atrasó mucho en botar la mano, probablemente no le acasó al disparo, no sé. Todo bien. Acabo de hacer una serie Strat, dispararle al zombie para que me deje pasar, esperemos que me deje pasar, esperemos que Aida no me caigue. ¿Vamos bien por ahora? ¡Oh! Salió perfecto, salió bien. Salió suave. No mal. Ahí no salió bien. No mal. ¡Ah, hola, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No, bien el tiempo. Bueno, decente, sobre eso. Para equiparnos las manos. Calcoquit. Calcoquit. Calcoquit ahí. Oh, se salió, me equivoqué en una bala. Me apuré mucho cuando se estaba intentando regenerar, todo bien, todo bien. Claro, la Magnum es una buena arma, la Magnum mejora no sabría si es tan buena, la verdad es muy lenta, es demasiado lenta. Vamos a dejar algunos índices acá. Ya no nos sirven ya en la RAM. Ya nos queda bastante poco de juego. Son las partes más críticas, me da un poco de susto, pero lo vamos a hacer bien. Así que sí. No, eso salió. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Pues sí, él hace con la sesión de Tetri. Ahí se nos viene calco con Kaizo Mario World 2. Para mí, un sinónimo de tener huevos es calco, o sea, hacer un speedrun de Kaizo en un evento, bueno, hay que tener coco. El cálculo tiene así de grande. Así de grande. Sí. No, no. No, así de grande. Y en unidad. Lo que es. Y en unidad. Oh, me salió malísimo esa parte, casi me matan. Me saltó justo el líquido, o sea, me pegó el otro y el otro me saltó y fue... Me cagué, me cagué, me cagué. Lamentablemente no pude escuchar nada, entonces me complicó más esa parte, pero todo salió bien, no pasó nada malo, me asusté un poco. Son cosas que pasan más. Susté bastante, la verdad. Asusté mucho. Pero si me pongo en pánico, la cosa puede ser peor. En esa parte salió bien. Happy Feet. ¡Combo Combo! Maldito seas, Peekers. Esperemos que no nos caguen acá. ¡Oh! Casi, salió bien. Salió súper bien. Queda cada vez menos ya. ¿Qué pasa? Tengo que ver el modo disk. Tengo que ver qué forma hacerlo. No me quiero arriesgar tanto. ¿Sí? ¡Sí! Ahí un poco. Una Gínea. Senестиos muy bien, la verdad. No me importa qué pasa. Sí. Ya queda cada vez menos. Me tomaré el spray antes de la pelea porque puede ser muy, muy arriesgado. ¡Ey, tó! Ando a jugar con tierra calco. ¿Qué a poco ya? Gracias a Jankyo por skippear. Perdón. Ok, vamos a hacer una strat complicada. No sé qué tan bien me va a salir, la verdad. Pero vamos a hacerlo porque ya tenemos bastantes sprays. No sé si me va a salir. Perfecto, bien. Salió, perfecto. Salió pero limpio. Súper bien. Casi boto el micrófono, lo emociona que estuvo. Salió bien. Ya queda poco, ya queda poco. Vamos a ver si nos sale el glitch. No nos salió. No importa. Oh, casi me ataca ahí. Salió bien, ya. Salió bien, salió bien. Salió bien. ¿Que son las 붙as con? No, yo tengo ya un multiere Möglich. Te digo calco, calco. Y... Tiempo. Salió muy bien la run, muy bien. Gracias por ver, de verdad. Vamos a esperar el game time y de ahí vamos a ir con el tío Calco. El tío Calco que va a ser el Kai'So Mario World 2. Así que ahí vamos a acompañarlo en el stream. ¿No hay problema? ¿Para que lo hagamos rápido? Te ha sacado un montón de toma y muro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Ah? No, es en game time. Sí. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es el siguiente? ¿Es el siguiente? 48 con 23. No es un PB ni nada, pero vamos a esperar el tiempo final. Está muy nerviosa, la verdad. Me están sudando las manos, me están tiritando. Igual, mucha gente viéndome. Me da un poco de pánico, pero... Ya, sacamos el in-game time. Ya, sacamos el in-game time. Ahí lo sacamos. Ahí lo sacamos. Vamos a esperar el in-game time. El récord mundial está en una hora, un minuto, trece segundos. Yo estoy en una hora, dos minutos, trece segundos. Tengo récord en la categoría 64, en Lio, perdón, en Iskler A, y en Lyonna voy en segundo lugar en 64. Tengo dos récords en Iphone Lee en Lyonna, tengo uno en Gamecube y el otro en 64. Son uno de los mayores logros que he tenido en este juego. Un juego favorito, la verdad. De verdad, muy feliz por haber terminado una RAN en este gran evento. La oportunidad también. Por ahora, esto lo voy a subir al canal YouTube, obviamente, porque estas son cosas que hay que dejarlo archivado en la vida. De verdad, muy feliz. Excepto el guardia que me estaba hueviando. Y cuando me tiraron el juego toda la cara. Ja, ja, ja. No, 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 no. Fue realmente una gran experiencia, ha sido una gran experiencia. Ahora que se viene mucho mejor con Kai'Sou o Mario World 2. El aplauso! Mario Hull Ya se ve que sacaron una foto con el In Game Time Vamos a esperar el tiempo al final Ok Mario Vamos a sacar una foto con el Con el In Game Time Espero no cagarla Un segundo Con el In Game Time